Resulta que me acaban de llamar hoy de la clínica donde hacemos el seguimiento, el trasplante de riñón y nos llaman para decirnos que han suspendido la cita porque Comeba no tiene convenio con ellos. De verdad que es triste, ¿por qué? Porque a nosotros nos hacen un seguimiento bastante riguroso por unos exámenes que hay que hacerse y lo fundamental sobre una droga que hay que tomarse para tener ese riñón dispuesto al buen funcionamiento. Son unos inmunosupresores que se deben de tomar de por vida. Entonces, esta situación que está ocurriendo preocupa bastante a todos los pacientes que son trasplantados, a todos los pacientes que tienen que tomar inmunosupresores. Le pido a Comeba, en especial a la doctora Alba, que por favor diligencie para que nosotros no estemos a la deriva esperando que ocurra lo peor. Le pedimos por favor a todos los pacientes que pertenecen a programas de trasplante, protocolo, diálisis y todos los pacientes oncológicos y en general todos los pacientes que tengan una enfermedad sean atendidos.